autorización para operarla, si después de haberla rechazado como hija, soy responsable de que se quede afectada. ¿Cómo podré soportar ese remordimiento? ¿Y cómo se lo voy a decir a Cecilia? Señorita Y, ¿la aparición resultó satisfactoria o hubo alguna complicación? Necesita esperar el informe del cirujano, doctor San Román. No, pero usted estaba allí, tiene que saberlo. ¿Por qué no me quiere decir? Como médico que ustedes, sabe que no estoy autorizada para hacerlo. En cuanto le sea posible, el doctor vendrá a informarle. Con su permiso. Le pregunté si estaba usted enamorado de Alejandra Robles. No, no. Bueno, es decir, sí, me gustó un tiempo, pero actualmente no tengo ningún interés sentimental en ella. ¿Y respecto al actor? ¿Había algún tipo de relación entre ellos? No, tampoco. ¿Está seguro? ¿Está usted seguro, señor Robles? Señor, por completo. Y en todo caso es un asunto que no me incumbe. ¿Piensa que el motivo del intento de homicidio pudo haber sido celos? ¿Homicidio? Claro. ¿Pudo ser un homicidio o no? ¿Pero celos de quién? De la persona que planeó el atentado, señor Robles. No, no, no. No hubo nada planeado. Tiene que haber un error. ¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién? Pues no lo sé. Bien, señor Robles. Como tenemos que averiguarlo, pues sí, vamos a empezar de nuevo. ¿Otra vez? Tenemos que descubrir el autor del intento de asesinato. ¿Qué asesinato? Nadie ha muerto. La víctima está muy grave, señor Robles. ¿Quién dice que el hecho que investigamos no se haya convertido ya en un crimen? ¿Te dijo algo la enfermera? No, no me dijo nada. Tengo que esperar a que venga el cirujano para saber si la operación tuvo éxito o fue un fracaso. ¿Cómo se siente? Ay, agotada. Ay, sí. ¿Quiere aquí en mi cafecito? Juanito, pues nos lo echamos. Qué noche más larga. Cuando fui a darle una vuelta a Juanito, me echó el algo de su cama. Y por poco el sueño me rinde. Pues entonces, ¿por qué no vuelve a acostarse? Trate de dormir un poco. No, 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 no. Ya me espabilé y no me quiero dormir. Con esta angustia que trae una por dentro. ¿Quién puede estar tranquila? Nomás tú piensa y piensa y piensa en la marechuy. Usted no sabe todavía nada, ¿verdad? No. ¿Por qué su esposo, el juez, no la ha llamado? Dijo que le iba a hablar. ¿Será porque la operación no ha terminado todavía? Ay, pues ya llevan como cinco horas. Nomás estamos, sufre y sufre. Tenemos que esperar, Candelaria. Necesitamos seguir esperando. Doctor, estamos esperando. Por fin llegó usted. Ya sé que están ansiosos por conocer el resultado de la operación. El doctor Contreras fue a preguntarme, pero decidí que era mejor que todos estuvieran reunidos para informarles. ¿Qué nos tiene que decir? Sí, acabo de decirlo. Confíense como científico que no fue la mejor decisión. que marechuy jamás volverá a ser lo que fue. No, usted no puede hablar de un crimen hasta que se compruebe que Alejandra o marechuy, que es su verdadero nombre, murió. Recuerde que su estado es sumamente crítico, señor Robles. Pero le iban a volver a operar. Pudo haberse salvado. Ahora mismo vamos a salir de dudas. Voy a preguntar al hospital. No, doctor Contreras. En cuanto a eso, sus temores son infundados. Milagrosamente pudimos succionar el derrame y extraer un coágulo. Así evitamos que hubiera mayores complicaciones. Entonces, la operación ya terminó. ¿Y... ¿Cómo salió? Sí, entiendo perfectamente. Muchas gracias por su información. ¿Entonces ya mi hija no corre peligro? Desdichadamente sí, licenciado Velarde. Pero... Bueno, aunque la operación fue un éxito, el peligro sigue existiendo. Aún pueden presentarse complicaciones. Bueno, vamos a esperar las 72 horas de rigor y vamos a ver cómo reacciona con los medicamentos. Esperemos que Marichuy vaya evolucionando poco a poco. Ya, por fortuna, el peor momento hoy pasó. Y usted garantiza que no habrá consecuencias mortales. Eso no lo podemos saber ahora. Aunque yo casi me atrevería a garantizar su vida. La señorita María de Jesús, o Alejandra Robles, como usted le dice, salió bien de la operación. Y hay esperanza de que se salga. Así que puede irse por el momento, señor Robles. Si es necesario, lo volvemos a llamar. Ahora, con permiso. ¿Viste? ¿Está bien? Usted garantiza su vida. ¿Puede también garantizar que no le va a quedar ninguna secuela? Usted sabe a lo que me refiero. En este momento nadie puede asegurarlo. Hubo un traumatismo severo y un sangrado inevitable. Bueno, es que todo eso puede haber ocasionado un daño que todavía no podemos medir y mucho menos asegurar. ¿Cuándo se sabrá cómo va a quedar mi hija? Bueno, cuando recobre el conocimiento y pueda hablar. O cuando... ¿Cuándo...? Estefanía. Estefi. ¿Qué? ¿Despiérta, me oyes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiertas? Es que fíjate que no me he podido dormir. ¿Y porque tú no puedes dormir, tampoco quieres que duerma yo? Es que mira, estaba yo pensando. Ya no hemos oído nada de la huacha. ¿Qué tal si se salva ahí? ¿Te das cuenta? Nos habríamos arriesgado sin razón y sería muy triste que nos viéramos envueltas en un problema así y sin tener los resultados que esperamos. No seas ave de bala, güero, tía. ¿Por qué pensar que se va a salvar después que le dispararon en la cabeza? Pero... Mira, mira, Estefi, pueden suceder milagros. No seas ingenua. Una bala en la cabeza es mortal. Y como nosotras no estábamos en México cuando eso pasó, no tenemos por qué preocuparnos. Mira, yo estoy preocupada, ¿eh? Y mucho. Tratarán de encontrar una explicación de esas balas de verdad. Vendrán las averiguaciones y... Ah, bueno, ahora estás pensando en esas cosas, ¿no? Es que ¿qué tal si sospechan de nosotros, Estefi? O más bien de ti. ¿Patricio? ¡Ay, Patricio! ¡Patricio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo dejó a Marichuy? ¿Salió bien de la operación, señor? Bien, sí, 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 salió bien. ¡Ay, Patricio! ¡Te amo, Dios mío! Yo te la encumente, ¡qué grande eres! ¡Ay, Patricio! Salió bien, salió bien de la operación. Sí, sí, sí. ¡Qué horror he hecho esa! ¡Ay, doña Cecilia! ¡Casi se me salen las lágrimas de puritita alegría! ¡Ay, yo te amo! ¡Ay, Celeste, aquí va a pasar algo malo! ¡Venga el pecho apartado así por dentro con ese resentimiento! Ya ve, ya ve, ya ve que no va a morir. ¡No va a morir! Debes condolarte, Cecilia. Todavía no podemos asegurar nada. ¿Eh? Hay que esperar a que pasen tres días, por lo menos, para saber si ya está fuera de peligro. ¡Ay, no! No van a sospechar de nosotras. Ya te dije que estamos protegidas porque nos encontrábamos aquí a la hora del accidente. Tenemos la coartada perfecta. Para serte franca, yo no veo ninguna coartada, ¿eh? Te has vuelto muy miedosa. Bueno, y perdona que te lo diga, ¿eh? Es que la guacha todavía se puede salvar y alguien nos puede delatar. Ay, ya, no seas tan negativa. Por favor, apaga la luz y déjame dormir. ¿Por qué en la noche te pones más nerviosa? Antes no eras tan aprehensiva, ¿eh? No sé cómo puedes estar tan tranquila sin saber a ciencia cierta lo que está pasando. Ay, ya, tranquilízate tú también. Verás que temprano tendremos muy buenas noticias. ¿Y por qué no nos llamaste para decirnos en cuanto lo supiste? Preferí venir a decírselo personalmente. Es que estábamos tan angustiadas, Patricio. La operación duró más de cuatro horas. Ay. Aparte del tiempo que la tuvieron en recuperación. Pero en cuanto uno de los doctores nos informó del resultado, vine para avisarles. Ay, Mary Chuy, ¿cómo está? Ella soportó todo. La viste bien. Dijo algo. Todavía se encuentra bajo los efectos de la anestesia. Ay, quiero ir para allá ahora mismo. No. Pues por mi bolsa. Me abrigo, me cambio los zapatos. No, Cecilia, no, me parece prudente, Cecilia. ¿Por qué? Ella permanecerá así algunas horas. Es mejor que descansemos un poco. Tú debes estar agotada. Y yo también lo estoy. Ay, todos estamos molidos. Ay, pero felices. No creo que me voy a echar un sueñito a pierna suelta. Aunque sea de dos horas. Sí, Cantelaria, acuéstese. Y no se preocupe, yo voy a atender a Juanito cuando despierte. ¿Qué voy a decir, bajito? Que su mamá ya se salvó. Que prontito lo vamos a llevar para que lo vea. Ay, con permiso de ustedes. La acompaño, sí. Gracias, Patricio. ¿Por qué? Por todo. Por tu preocupación. Por tu solicitud. Por estar junto a Marichu y pendiente de ella durante todas estas horas. Era mi deber. Puesto que Marichu y... Es mi hija. ¡Gracias!